Tengo a Milcia Desconcepción. Ministro, como siempre, bienvenido. Porque, para que nos aclare los términos, qué debe pasar con el proyecto, se deja una puerta abierta con lo que dice el presidente para seguir negociando. Cuando dijo aquel, nosotros aceptaremos aquella que venga con una, pues, aceptando nuestras condiciones. Y por lo que estoy leyendo en la prensa económica, pues, First Countdown también tiene un, es decir, hay una disputa parecida a la panameña ahora mismo en Zambia. Ministro Concepción, buenos días. Buenos días a todos, Castillo, a ti, gracias. Bueno, recuerden que nosotros y la resolución del Consejo de Gabinete está en función del fallo de la Corte Suprema de Justicia y así lo sustenta la motivación, el considerando de la resolución y también, pues, en base a eso se sustenta el resuelto. En base a ello, el Consejo de Gabinete tomó esta decisión ya que la empresa, después de largos meses de negociaciones, desde el año pasado a este enero, que se dieron acuerdos y fueron públicos por parte de la empresa minera, meses después varía y ya no acepta los tres, ya no acepta lo que firmó y emitió un comunicado público, de lo mínimo de 375 millones de balboas anuales de beneficio para el país. Entonces, ellos tendrán que explicar por qué y cada vez venían con propuestas diferentes, pero desmejorando las condiciones económicas financieras del acuerdo. ¿Qué hizo inaceptable este acuerdo, ministro? De que el país no recibe los mejores beneficios económicos, si usted, los recursos naturales, como lo dice la Constitución, son de nuestro país, pero sobre todo se llegó a un acuerdo, yo creo que ese es el punto medular, se llegó a un acuerdo, ellos lo aceptaron públicamente, y no fue en base a porque Panamá lo quiso, sino en base a operaciones mineras en África, que reciben hasta más beneficio de esos 375 millones de balboas donde ellos operan esa mina. En Sudamérica los beneficios son mucho mayor a esos 375 relativamente, pues con las proporciones del caso, de esos 375 millones de balboas al año, entonces ellos lo aceptaron, ese es el punto, y se hizo público. Entonces, después de eso variaron, variaron, pero sobre todo las condiciones financieras, entonces el país estaba demandando, y es lógico, es un mandato de la Corte Suprema de Justicia, y entonces en base a eso se hizo la resolución, y nosotros tuvimos la buena fe por casi un año después que se llegaron los acuerdos, y nunca quisieron firmar lo que acordamos en enero de este año, entonces por ello se llegó a esta decisión, porque era inaceptable lo que finalmente querían darle al país de beneficio, que no se comparaba en nada a minas, explotaciones mineras en países de Latinoamérica y de África, entonces se tomó esa decisión. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hoy yo creo que tienen que tener 7.000 trabajadores de la mina, los 40.000 trabajadores indirectos, casi 2.000 proveedores, también me recordaban lo que fue la expropiación de la Fuerza y Luz, la última que más o menos tenemos reciente, que ha ocurrido en nuestro país, ¿cómo va a ser el procedimiento de que el gobierno tome el proyecto? ¿Qué va a ser? ¿Qué significa ese cierre de operaciones dicho por el presidente Cortizo anoche? Sí, perfecto. Esto no es expropiación, sino es un mandato de la Corte Suprema. Nosotros hemos seguido el mandato de la Corte Suprema de Justicia, y en primera instancia, pues, quisimos llegar a un acuerdo de buena fe, nosotros, pues, un año después que se llegaron los acuerdos, firmados, tomó mucho tiempo los temas ambientales, ambientales, en el año pasado, porque esto no se comenzó y terminó en enero, los temas laborales, los temas financieros. Entonces, ¿qué va a pasar? De que, pues, se ha instruido, acá una de las ministerios pertinentes, sobre todo en los temas sensitivos de la mina, que son los ambientales, los laborales, y los técnicos ya de la explotación, para preservar, pues, las infraestructuras, para preservar el ambiente, que esta transición, hasta que se busque una solución, porque hay varias opciones, que después, explicará el ministro de Comercio e Industria, a nivel internacional, hay operadores de minas, etcétera, pues, la decisión, en ese sentido, se está gestionando, pero, en estos momentos, estamos cumpliendo el mandato de la Corte, nosotros vamos a intervenir, ya tenemos, estamos desarrollando, es más, los planes de ambiente están, porque la minera tiene, alrededor de, casi 30, instrumentos de gestión ambiental, tienen como 24 estudios de impacto, ambiental, aprobados con sus planes de manejo ambiental, y ahí se establece, qué es lo que tiene que hacer la mina, ambientalmente, entonces, cuatro auditorías ambientales, nos toca a nosotros, supervisar ahora, en esta transición, esos planes de manejo, establecen los, de acuerdo a los procesos, industriales de la mina, y a las actividades, cuáles son las actividades, que pueden ocasionar impacto al ambiente, y cuáles tienen mayor riesgo, entonces, nos toca a nosotros, vigilar, que eso no ocurra, en conjunto con el Ministerio de Comercio, que le toca la parte técnica, de preservar la infraestructura, y el Ministerio de Trabajo, la parte laboral, entonces, cada ministerio, está, el Ministerio de Comercio, va a emitir una resolución, obviamente, Castillo tiene toda la razón, y si nosotros tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, pero en estos momentos, tienen instrumentos de gestión ambiental, vigente, tienen vida jurídica, y nosotros tenemos que seguir, el cumplimiento, de esos planes de manejo, de casi 30 instrumentos, de gestión ambiental, así que el Ministerio de Trabajo, está haciendo lo propio también, porque usted, el presidente dijo algo así como, a la compañía, que quiera manejar, bajo las condiciones, que Panamá le ponga, es decir, con First Quantum, está cerrada, totalmente la negociación, ellos no son una opción, uno no puede decir, que no son opciones, porque no sé si mañana deciden, bueno, que aceptan todo lo pactado en enero, lo que ellos firmaron, que no quieren cumplir, bueno, quizás, se puede llegar a otros acuerdos, ya esos son temas, que pues, los analizará el equipo, con el presidente de la república, y, habría que ver, pues, a nivel jurídicamente, si en estos momentos, eso es viable, pienso que si es viable, pero son decisiones, que se tienen que tomar, ya, porque nosotros, tenemos que preservar, la estabilidad laboral, de los trabajadores, las infraestructuras, y también, la conservación ambiental, eso tiene que ser, en el menor tiempo posible, las decisiones, que se tomen, para asegurar, la operatividad, de la mina, que ese tipo de transición, sea el más corto posible, sea con quien sea, pero con las condiciones, que Panamá estableció, en enero, y que fueron aceptados, por ellos, si hay otra empresa, que quiere, dentro de la discusión, del gabinete, si se puede trascender, cuál fue la opinión, del ministro de economía, sobre, las consecuencias, que esto traería, tanto para el grado, de inversión, como para, la imagen, de Panamá, como receptor, de inversiones, todos los ministros, estamos de acuerdo, con el que aprobamos, es lo mejor, para Panamá, es una decisión, de país, se trata, de los recursos naturales, ese oro, ese cobre, es de Panamá, y de todos sus, otras, metales preciosos, que se están exportando, y que, están inherentes, pues, hay colaterales, a la extracción de cobre, eso es del pueblo panameño, nosotros ahorita, estamos recibiendo migajas, es como el canal de Panamá, que los primeros, años, recibíamos 250 mil dólares, como por 50 años anuales, con el canal de Panamá, hoy recibir, ¿cuánto fue ayer? 2 mil, 494, millones de dólares, millones, correcto, y es lo mismo, esa comparación, tenemos que verla, ellas nos le han pagado, 50 dólares, 50 mil, 50 millones al año, a Panamá, anteriormente, al año, y estamos, nosotros negociamos, 350 mínimo, mínimo, bueno, varía del precio del cobre, entre más alto sea, mejor nos va, claro, y como está el precio, y con la explotación, que tienen ahí, yo creo que eso, puede ser como, 600 millones de dólares anuales, entonces, eso es algo ridículo, es una burla, al pueblo panameño, y yo creo que todos, los gremios, y todo el mundo, está de acuerdo, que eso no puede ser, recibir una migaja, el país, eso fue mal negociado, en aquel momento, entonces, pues, por eso la corte, también falló, lo que falló, entonces, nosotros estamos cumpliendo, el mandato, de la corte, suprema de justicia, y así está enfocado, la resolución de Gabinete, bueno, eh, ministro, mil cidades, concepción, gracias, por esta ampliación,